Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Ariel, te trae un mensaje de abundancia y conexión con la naturaleza. Ariel, cuyo nombre significa León de Dios, es conocida por su conexión con los elementos de la tierra y su papel en la protección del medio ambiente y los animales. Este arcángel te rodea con su energía rosada clara, ayudándote a sentirte seguro y protegido mientras te conectas con la abundancia que te rodea. La influencia de Ariel es especialmente poderosa cuando buscas manifestar tus necesidades físicas y materiales. Hoy es un día ideal para enfocarte en tus recursos y en cómo puedes mejorar tu entorno. Ariel te ayuda a encontrar soluciones prácticas para tus necesidades diarias, ya sea a través de la manifestación de dinero, comida, abrigo o cualquier otra cosa que necesites. Además, si sientes una conexión especial con la naturaleza y los animales, este es un buen momento para dedicarte a actividades que protejan y cuiden el medio ambiente. En el ámbito profesional, Ariel apoya a aquellos que trabajan en campos relacionados con el medio ambiente, la ecología y la protección de los animales. Si sientes el llamado de trabajar en estas áreas, o si ya lo haces, Ariel te guiará para que puedas llevar a cabo tu misión de manera efectiva y con propósito. Su energía también te ayuda a mantener una mentalidad positiva y a atraer las oportunidades y recursos necesarios para tu crecimiento y bienestar. Para hoy, repite el siguiente decreto. Estoy conectado con la abundancia del universo. Ariel, guíame para manifestar mis necesidades y proteger el mundo natural que me rodea. Mantén este decreto presente durante todo el día para invitar la energía de Ariel y permitir que su amor y protección te envuelvan. La palabra del día es abundancia y el número espiritual es cinco. Este número simboliza el cambio, la libertad y la aventura. Es un recordatorio para estar abierto a nuevas experiencias y para explorar con valentía las oportunidades que se presenten. Recuerda la palabra del día abundancia y el número cinco. Escribe un comentario con estas palabras para que se cumplan las predicciones y buenos deseos. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, dar un me gusta y compartir este mensaje con aquellos que necesiten un recordatorio de la abundancia y la belleza del mundo natural. Que las bendiciones, la fuerza y la energía positiva, te acompañen hoy y siempre, ayudándote a conectar con la tierra y a encontrar la abundancia en cada rincón de tu vida. Gracias por permitir que la energía de Ariel ilumine tu día. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.